El 26 de marzo de 1931, las aerolíneas Adastro Aéreo y Valair se fusionaron para formar Swiss Air. Los padres fundadores fueron Valls Zimmerman y Walter Mittelholzer. A diferencia de otras aerolíneas, Swiss Air no recibió apoyo del Estado. Durante su primer año de operaciones, Swiss Air contrató a 85 personas, incluyendo 10 pilotos, 7 operadores de radio y 8 mecánicos. En total, su flota ofrecía 85 asientos y su red de rutas se extendió por más de 4.200 kilómetros. Nada mal para ser el primer año. En 1932, Swiss Air se convirtió en la segunda aerolínea europea en introducir una aeronave de fabricación estadounidense. En este caso, se trataba del Lockheed Orion. Este avión era el más rápido de la época, y Swiss Air lo utilizó principalmente para cubrir la ruta Zurich-Munich a Viena. En 1933, se introdujo la primera ruta transalpina, Zurich a Milán. En 1934, se marcó un hito cuando Swiss Air contrató tripulantes de cabina para que sirvieran en el Curtis Condor. Nelly Diener fue la primer tripulante de cabina en Europa, lo que la convirtió en una celebridad. Sin embargo, perdió la vida trágicamente en un accidente aéreo luego de 79 vuelos. Siguiendo los pasos de KLM, Swiss Air inició una larga asociación con el fabricante Douglas Aircraft al incorporar el DC-2 en 1936 y un año después el mítico y exitoso DC-3. Tristemente, fue también en 1937 cuando los padres fundadores Walter Mittelholzer y Walt Zimmerman perdieron la vida. La llegada de los Douglas permitió un mayor desarrollo de la red y el inicio de vuelos a Londres. La aerolínea presumía de una amplia red europea cuando la guerra empezaba a consumir Europa. Sin embargo, a pesar de la neutralidad de Suiza, la aerolínea se vio obligada a suspender sus operaciones durante la guerra. El 30 de junio de 1945, con el fin de la guerra en Europa, Swiss Air reanudó sus operaciones. En 1946, la aerolínea compró el gran DC-4 para operaciones con más pasajeros y un nuevo comienzo en tiempos de paz. Un año después, se inauguró el servicio a Nueva York vía Shannon y Stephenville con el DC-4. El tiempo de vuelo rondaba las 20 horas. El alcance del DC-4 también permitió la inauguración de rutas a África y América Latina. Ese mismo año, Swiss Air fue designada la aerolínea de bandera de Suiza, luego de que el gobierno y otras instituciones adquirieran el 30% de las acciones. Para vuelos de corta y media distancia, Swiss Air incorporó su primer avión presurizado, el Conver 240. En junio de 1950, Walter Berchtold fue elegido director de la mesa directiva. Durante los próximos 21 años, sería una figura clave para cambiar la imagen de la aerolínea. Por ejemplo, el uniforme de los tripulantes de cabina fue modificado a un azul marino. También instauró el distintivo logotipo en forma de flecha. En 1951, Swiss Air recibió sus primeros dos Douglas DC-6B. En 1953, Swiss Air, junto con la ciudad de Basilea, abrió la aerolínea Valère, reutilizando el nombre de uno de sus predecesores. La subsidiaria utilizaba aviones más viejos de Swiss Air para volar a destinos de vacaciones. Gracias a los DC-6B, Swiss Air amplió considerablemente su red de rutas y en mayo de 1954, comenzó a operar más en el interior de América Latina, con ruta a Brasil, que posteriormente, se amplió a Chile. El último de los grandes puntales de Douglas, el DC-7C Seven Seas, se incorporó en 1956, siendo Swiss Air el primer cliente europeo en operar este tipo. Se añadieron los Converse CB440 para servir destinos europeos de menor distancia. En 1957, Swiss Air empezó a volar regularmente a Tokio, con escalas intermedias en Atenas, Karachi, Bombay, Bangkok y Manila. Swiss Air ayudó activamente a Aristóteles o nazis a formar la nueva aerolínea griega Olympic Airways. Mientras otras aerolíneas buscaban por reemplazar sus aeronaves con motores a pistón por aviones con motores turbohélice, Swiss Air optó por entrar a la Jet Age de lleno. La aerolínea se mantuvo fiel a Douglas y en 1960 arribó su primer DC-8. El jet estaba destinado a cubrir la ruta Ginebra-Zurich a Nueva York. Para las rutas de corta y media distancia, se confió en el Sadaviation Caravelle. Swiss Air fue una de las pocas aerolíneas que apostó por el Converse 880 y su futura derivación, el Converse 990, al que le dieron su prestigioso apodo, Coronado. Aunque no eran los aviones más eficientes, eran de gran agrado para las tripulaciones y pasajeros. 1966 vio la introducción del Douglas DC-9. Esa aeronave se convirtió en la piedra angular del transporte de corta y media distancia para Swiss Air y muchas otras aerolíneas. Luego de convencer a Douglas, que al poco tiempo se convertiría en McDonnell Douglas, Swiss Air se convirtió en el primer operador de la versión extendida DC-932. Para 1968, Swiss Air se convirtió en una aerolínea con una flota compuesta únicamente por jets. Fue la tercera en Europa en conseguir ese estatus. Con todo el nuevo equipo, un ejército de más de 10.000 empleados, mayor capacidad de pasaje y tiempos de vuelo más cortos, el tamaño de la red aumentó enormemente y la aerolínea podía afirmar que era un transportista mundial. Asimismo, sus finanzas se comparaban con las de un banco suizo, con uno de los balances más sólidos del sector. Sus pasajeros recibían un servicio de calidad mundial y una experiencia de viaje cómoda y placentera. Pero la década de los 70 fue una época turbulenta para Swiss Air, empezando en 1970 por un atentado terrorista que derribó uno de sus Conver 990 sin dejar sobrevivientes. En 1971, Armin Batten-Sweissler asumió como presidente de la aerolínea y estuvo al mando durante los próximos 20 años. Ese mismo año, el primer jumbo Boeing 747 se incorporó a la flota. Le fue seguido al año siguiente por el DC-1030. Las dos aeronaves definieron el transporte de larga distancia durante los próximos años. Ese mismo año, el gobierno suizo impuso grandes regulaciones respecto a los vuelos nocturnos, principalmente respecto al ruido de los aviones, por lo que las operaciones nocturnas se volvieron más complicadas y costosas. 1973 fue un año difícil para toda la industria aeronáutica. La crisis del petróleo elevó el precio del combustible casi de la noche a la mañana. También hubo una huelga de controladores aéreos, la guerra de octubre y el representante regional de Swiss Air en Buenos Aires fue secuestrado por el grupo Montoneros. Se tuvo que pagar más de 12 millones de francos suizos para asegurar su liberación. Fue también en esta época en la que se discontinuó el servicio del Conver 990 Coronado. En 1975, Swiss Air se convirtió en la segunda aerolínea europea en volar a la República Popular de China. Ese mismo año, la aerolínea fue el cliente de lanzamiento del DC-951. Hacia fines de los 70, Swiss Air empezó a encarar grandes cambios. Cambió su logo y ordenó una gama de nuevas aeronaves para renovar su flota para vuelos de corta y larga distancia. En 1981, Swiss Air cumplió su 50 aniversario y estrenaron el servicio con el DC-9 Super 80, que luego sería llamado el MD-80. De hecho, el presidente Armin Batten-Sweissler fue una figura clave para que McDonnell Douglas creara el avión. Se lo considera el padre del MD-80. En 1982, Swiss Air nuevamente estrenó un avión. Esta vez, se trataba del vanguardista Airbus A310. Su nueva cabina permitía que la aeronave sea operada por dos pilotos. Un año después, el imponente Boeing 747-300 se uniría a la flota de la aerolínea. Las operaciones regionales no se descuidaron y en 1984, Swiss Air selló su interés en el Fokker 100, con pedidos de 10 ejemplares. El avión fabricado en Países Bajos permitió una mayor expansión de las rutas en Europa, abriendo una serie de ciudades secundarias como Birmingham y Manchester. En términos geográficos, la posición central de Suisse en Europa ayudó a generar ingresos de pasajeros en escala. Para fines de la década, Swiss Air ya había retirado todos sus DC-8 y DC-9. 1991 fue un año movido para Swiss Air. El primer día de ese año, la aviación comercial europea fue completamente desregulada. Eso derivó en estrategias de competencia más agresivas, sumado a la aparición de nuevas low cost. La guerra del Golfo generó muchas pérdidas y aumento de costes operacionales. Swiss Air tuvo que utilizar un buen porcentaje de sus reservas para poder mantener el ritmo. Sin embargo, ese mismo año, la aerolínea recibió el primero D-12 McDonnell Douglas MD-11 destinados para vuelos internacionales. En 1993 surgió una propuesta que recibió el nombre Alcazar. Consistía en una fusión sin precedentes de Austrian Airlines, KLM, SAS y Swiss Air para crear Symphony. La masiva aerolínea opacaría cualquier competencia y sería la más grande de Europa. Una propuesta más que ambiciosa, pero en Suiza se pensaba que los enormes activos financieros eran demasiado preciosos para fusionar Swiss Air con las otras aerolíneas. Las negociaciones no llegaron muy lejos y para fin de ese año, la idea fue descartada. Durante la primera mitad de los 90, la aerolínea volaba alto. Estaba en la élite del mundo de las aerolíneas, con una reputación de seguridad, fiabilidad y puntualidad comparada con la de un reloj suizo. Sin embargo, el Consejo de Administración vio nubes negras en el horizonte de la compañía. El mercado nacional de Swiss Air, de solo 7 millones de personas, era pequeño en comparación con otros países europeos. Los rivales más grandes del continente se estaban expandiendo rápidamente, por lo que se empezaron a buscar nuevas alternativas. Así fue como a mediados de la década, Swiss Air inició la desastrosa Estrategia Hunter. Por un lado fue beneficiosa. Swiss Air, a través de una filial, se dedicaba a una amplia gama de actividades que incluían hoteles, restaurantes, catering, topografía aérea, inmobiliaria, seguros, así como servicios más directamente relacionados con la aviación. En 1996, por ejemplo, se creó Swissport para comercializar servicios de asistencia en tierra a una serie de aerolíneas y aeropuertos. El catering de las aerolíneas se consolidó con Gate Gourmet, que también formaba parte del grupo. Así fue como se creó el holding S-Air Group. Sin embargo, la otra parte de la estrategia resultaría muy costosa. En lugar de formar alianzas con otras aerolíneas, que era lo que la mayoría estaba haciendo, Swiss Air se lanzó a la adquisición de acciones de otras aerolíneas. Para 1998, Swiss Air adquirió casi el 50% de las acciones de Air Europe y un gran porcentaje de aerolíneas como Sabena, LOT, Turkish Airlines, Portugalia y LTU, entre otras. Así se terminó de consolidar la alianza Quali-Flyer. Como resultado de esta alianza conservadora, de aerolíneas poco lucrativas, las pérdidas serían astronómicas. Aún así, la aerolínea de bandera suiza siguió manteniendo su reputación de excelencia volando algunas de las rutas más lucrativas del mundo, como la de Ginebra, Nueva York, apodada el Puente Aéreo de las Naciones Unidas debido a la doble sede mundial de la ONU. Sin embargo, fue en este prestigioso enlace donde se produjo la peor tragedia. El 2 de septiembre de 1998, los pilotos del vuelo 111 de Swiss Air reportaron humo en la cabina. Al principio, la situación parecía bajo control, pero a los pocos minutos se desató un incendio que destruyó varios sistemas y terminaron abrumando a los pilotos. El avión se estrelló en Peggy's Cove, Nueva Escocia, cerca del aeropuerto de Halifax. Todas las 229 personas a bordo murieron. En la investigación de la NTSB se encontraron pruebas de que el cableado del sistema de entretenimiento en vuelo había provocado arcos eléctricos que, junto con la escasa calidad infuga del material aislante, desataron el infierno. Swiss Air acabó con una larga demanda en los tribunales estadounidenses impuesta por los afligidos familiares. El cambio de siglo y de milenio trajo algunas buenas noticias. La primera comandante mujer de la historia de Swiss Air, así como la primera cabina femenina. Los A310 fueron reemplazados por los más eficientes Airbus A330. Sin embargo, hasta ahí llegaron las buenas noticias. Los analistas y periodistas financieros empezaron a expresar una creciente preocupación por el estado de las finanzas de S-Air Group y la dirección de la compañía. Estaban en lo cierto. Swiss Air y Sabena perdían alrededor de un millón de francos suizos por día, el ETU otro millón más cada día. Pasaron varios presidentes, pero ninguno era capaz de remontar y soportar el día a día de las operaciones. Cuando los atentados del 11 de septiembre sacudieron el mundo, Swiss Air quedó en una posición aún más precaria de la que estaba. La baja demanda de vuelos a la costa este de Estados Unidos fue uno de los últimos eslabones para el fracaso de la aerolínea. El grupo entero se quedó sin capital. El 2 de octubre de ese año se vieron obligados a suspender sus operaciones durante dos días hasta que el gobierno suizo y las instituciones pudieron organizar un rescate temporal. A pesar del rescate, meses después, en marzo de 2002, Swiss Air entró en bancarrota y se quedó sin impulso. El 31 de marzo de 2002, Swiss Air operó su último vuelo, el SR-145 Nocturno de Sao Paulo, que aterrizó en Zurich temprano a la mañana. Y al día siguiente, Swiss International Airlines se hizo cargo de todos los activos restantes. De esta forma, llegaron a su fin los 71 años de historia de Swiss Air. A lo largo de su existencia, la aerolínea transportó a más de 260 millones de pasajeros. El SR Group, que pasó a llamarse Swiss Air Group, continuó operando algunos años hasta que sus activos fueron liquidados. Aunque la Swiss Air original ya no existe, su legado sigue adelante con Swiss, que transporta orgullosamente el legado de calidad y profesionalismo. Su historia sirve como lección de lo que conlleva la falta de adaptación y conservacionismo en la industria aeronáutica. Eso sería una frase de empresarios y analistas que quedaron decepcionados con la gestión de los últimos años. Hasta incluso, hay una película que muestra el colapso final de la aerolínea. Un corresponsal de la BBC dijo sobre el colapso. Algo murió en Suiza ese día. No solo una aerolínea, sino una imagen que los suizos tenían sobre sí mismos, y lo más importante, de sus líderes empresariales. Pero en conclusión, Swiss Air sigue siendo un capítulo importante de la historia de la aviación y nos genera recuerdos nostálgicos de los días gloriosos donde volar con estilo y elegancia era una norma. Gracias. 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 Gracias.